Buenas noches, voy a mostrarles cómo quedó la cerca. Estaba por aquí delante, que mi esposo fue al mercado ahora, y fui a cerrar la reja. Y voy a mostrarles cómo quedó. Déjame abrir aquí. No está, y no puede salir ahora. Ahora no puede salir, papi. Bien, vamos para allá. Miren qué belleza desde aquí cómo se ve. Miren esto. Qué belleza. Miren mi pérgola allá. Oh, es un escándalo, la verdad. Parece una glorieta del medio de un parque de los pueblos, ¿verdad? Me gusta mucho. Bueno, entonces voy a enseñar. Es que me distraigo. Voy caminando y me distraigo, y a lo que vine fue otra cosa. Miren, miren, ya ven los remaches. Son estos de aquí arriba, miren. Esos remaches son los que cogimos a los tubos. Ya puede venir el aire que sea que yo sé que no se va a caer ni a romper. Señores, el temor mío era, miren, ya puse para atrás este cartel que lo tenía aquí, y puse mi escalerita con mis rositas arriba rojas y esta bozgambilla fucha debajo. Porque me había tumbado la escalerita. Yo se los enseñé ayer. Miren, el temor mío era primero que esto se zafara y volara. Y esto corta cabeza, señores, porque esto es un aluminio cortante. Esta cerquita. Y o lo otro fuera que me rompiera esta planta que con tanto esmero durante años la he traído hasta acá, que es la planta amarilla de Alamanda. Y yo la tengo desde aquí, miren, desde aquí debajo. Ven, fíjense que le tengo hasta una cerquita puesta ahí para que está ahí no me la rompa. Desde ahí yo la he ido trayendo y trayendo. Miren la aquí arriba, miren. Ven, la he ido trayendo y trayendo con unos ganchos que yo compro en Amazon. Mírenlos aquí. Y los engancho esta cerca porque esta cerca no es como aquella que se puede, tú sabes, enganchar en las ranuras, ¿no? Y entonces lo he ido trayendo, 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 trayendo. Yo tuve un video, creo, que yo se los mostré. A mí me llegó hasta aquí, hasta aquí. Desde hasta aquí me llegó. Porque esta planta no es enredadera, es trepadora. Y como le dicen ustedes de esa de terreno, que van cogiendo terreno, es bueno, esa misma. Miren, y ese era mi temor, que me la rompiera, mi esfuerzo de tanto tiempo. Entonces, así. Vamos a aprovechar que estamos por aquí detrás, hace un frito sabroso aquí. Pero les voy a mostrar el patio de noche, ¿verdad? Algunas partes. Miren, ahí está la puertecita abierta de lo que les enseñé hoy del pasillito. Miren el pasillito para allá. Aquí está esta parte de atrás. Algunos cambios, pero siempre para bien. Miren, puse los perritos aquí. No se los había mostrado. Puse los perritos ahí. Ah, y les tengo que mostrar algo. Que yo había puesto un adorno. Miren, esta parte la limpié hoy también. Para poner plantas ahí y la piedra, la tierra debajo. Y porque esta parte, como es de mi esposo prácticamente, porque es para los pollitos y eso, y el gallito y las gallinitas. Y entonces aquí está la basura. Esta parte yo nada más que la barro y ya, pero yo no la toco porque ese es de él y él tiene sus cosas ahí. Entonces, bueno, venimos para acá. Miren, lo que les estaba diciendo. Aquí yo tenía el arreglo, este que está aquí. Este arreglo lo tenía ahí, que yo lo había hecho. Bueno, resulta que hoy yo me senté un momento aquí. ¿Y quieren que les diga algo? Y noté que la planta que es igual a esta, a ver, igual a esta, llenita de bichos por debajo, llenita, llenita de la plaga blanca esa. Y entonces cogió y la puse allí para, ¿cómo se llama? Ya arreglarla, sacarla bien, todas las demás, independizarlos a todos porque hay alguna ahí que me está produciendo los bichos. Porque yo esta que está aquí, que es la otra que yo tenía sembrada, yo la tenía sembrada la otra de este lado, que la arranqué completa. Esta otra es igual y no tiene plaga blanca. O sea, hay alguna ahí que parece que me la está produciendo. Entonces mañana voy a chequearlo bien y voy a independizarlas o hacer otro arreglito, no sé. Entonces esta de aquí, señores, la flor de Cristo amarilla que le enseñé tan linda el otro día, se me jodió con el frío. Tuve que botarla, no tiene salvación, la boté. Y puse esta cazuelita ahí que es la que simula donde hacían el café antes. Bueno, entonces esta parte de aquí, para que la disfruten en la noche. Miren qué belleza. Ahí está. Se lo voy a poner suavecito, suavecito, suave, nena, suave, suavecito, nena. Ahí está. Miren para acá. Yo les tengo un video que les voy a hacer de decoraciones. Pero es con páginas, con hojas. Les estoy preparando bien como si fuera un catálogo para que ustedes vean tipos de decoraciones, ideas. A mí me gusta mucho la decoración. Me encanta. ¿Qué les cuento? Esta parte de aquí. Déjenme mostrársela esta parte. Desde aquí. Miren para allá. Miren qué linda. Me encanta. Luce colonial. Me encanta, de veras que sí. Este patio era de tierra. Y mi hijo me le puso estas lozas. Súper puesta. Esto no está con cemento ni nada. Esto es sobre la tierra. Para que ustedes lo sepan. Fueron noches y noches y días de nosotros estar ahí. Yo lo iba guiando. Póngelo por aquí, póngela por allá, por aquí. Y lo pudimos hacer poco a poco porque íbamos comprando. Poco a poco porque imagínense. Iba a ser mucho gasto. Y pueden creer que miren qué bueno quedó ese piso. Vaya, no está perfecto, pero oye, esto era tierra, pura tierra. Esto era hasta allá antes. Esto lo pusimos después porque mi esposo había cogido lo de atrás para sembrar plantas para comer. El quimbombó, había sembrado tomate. Y entonces para que no se viera lo que era la parte de ornamentación, que era la parte mía ornamental, de la parte de comestible, hicimos eso. Y después que ya él se arrepintió y no quiso más hacerlo, pues yo me quedé con esta idea. Pero todo esto, imagínense que nada de esto estuviera. Todo esto era hasta allá atrás, todo, todo. Y aquí había unas palmas inmensas. Todas se cortaron, todas esas palmas. Todas. Por eso es que yo hecha tierra aquí, porque ahí están las raíces. Ahí no se puede sembrar nada. Ahí estaban las palmas esas grandes. Aquí y aquí. Busquen videos míos anteriores, mucho antes, que yo les enseñé cómo yo tenía antes. Me gustaba mucho también cómo lo tenía. Bueno, es que yo siempre, a mí siempre me ha gustado cómo lo he tenido porque lo he preparado para que me guste, ¿verdad? Aquí está esta parte, mi rinconcito. Ven, esta planta yo la chequeé y no tiene la plaga blanca. Así que parece que es aquella, no sé. Mira, ahora que estamos aquí, aprovechemos. Bienvenidos a este rinconcito. Siéntense que le estoy preparando el cafecito. ¿Está bien? Siéntense aquí. Disfruten de este lugar conmigo, con este frío que hay. Un buen café caliente. Nos anima a todos. Y entonces, miren aquí, señores. Hoy descubrí, viendo un canal de una suscriptora mía, descubrí, señores, que esta planta se llama zingonio. Señores, eso para nosotros los cubanos es una mala palabra. Yeah, yeah, yeah. Entonces prefiero seguirle diciendo malanguita que zingonio. ¿Qué les cuento? Prefiero decirle malanguita. Porque a mí también me ven cubano y van a decir, ah, ya perla se botó soltando malas palabras. ¿Para qué cosa se le fue su finura? Miren. Entonces esta también es un zingonio, ¿no? Porque estas son iguales. Los que de diferentes colores, ¿no? Miren esta, qué belleza. ¿Cómo se llamará esta? Miren esto, qué belleza. Dejame poner la otra al lado. Ay, hay que disfrutarla, una al ladito de la otra. Miren esto, qué belleza. Ay, ¿qué les cuento? ¿Cómo se llamará esta, no? Bueno, yo sé que hay potos de esas. Creo que esta yo no sé. ¿Esta se llama zingonio también? Ay, yo no sé, señores, por favor. Por mis bellos suscriptores, por favor, los que conozcan, que me digan. Para acabarme de aprender los nombres de todas las plantas, please. Esta está bella. Esto es para comer y para llevar. Miren esto, ¿por dónde va? Miren esto, miren esto. Va por aquí debajo, al abajo. Qué belleza. Ay. Bueno, entonces, este recorrido ya va acabando ya, porque hace mucho frío aquí afuera. So, los dejo por ahora. Cuídense, que de los buenos quedamos bien pocos. ¿Qué les cuento? Me encanta hacer todas estas cosas para ustedes. De veras que me encanta. Me gusta que lo disfruten. Que disfruten todo lo que yo hago. Y me gusta disfrutarlo a mí también. Les agradezco a todos por seguirme. Y ya vieron que mi canal solo no es de plantas. ¿Por qué? Porque me gusta hacer de todo. De todas las cosas. Para que sea variado. Para que el que quiera ver baile, que tenga su baile ahí. Para el que quiera ver planta, que tenga su planta. Para el que quiera un consejo de cómo tejer, ahí tiene lo de tejido. Y me gusta eso. Ya me han dicho varias personas, ¿por qué no haces un canal para tejidos, por ejemplo? ¿Por qué no haces un canal para baile? ¿Por qué no haces un canal para plantas? Es decir, independientes. No, no, no. Me gusta así. Me gusta así realmente. No sé en el futuro qué haga. Pero en este momento estoy bien así. Gracias a Dios. Así que bueno, cuídense. Que de los buenos quedamos bien poquitos. Voy a ir hasta... Bueno, está bien. Porque iba a llevarlos a otro lugar que nunca les había enseñado. Ya no creo que se vea muy bien ahí ahora. Entonces bueno, bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien, pero bien poquitos. Bye.